Bueno, arranquemos. Soy Pablo, como dijo Cami. Pablo Terradillos. Me pueden encontrar como tesis en cualquier red social. Creo que tengo cuenta en casi todas. Incluso hay veces que me logueo una nueva para descubrir que ya tenía una cuenta ahí. Pero siempre estoy como tesis, con la H en el medio. Trabajo en OutZero. Me olvidé antes de poner mi micrófono de sacarme el buzo, pero tengo una remerita muy linda de las que hacemos acá. La mía no, porque quedo desnudo. Los invito a entrar a OutZero.com barra careers, donde van a encontrar todas las posiciones abiertas que tenemos. Son realmente muchas. La gran mayoría de programación, todas prácticamente, son remote friendly. Eso quiere decir que pueden trabajar desde cualquier lado. Yo particularmente pertenezco al equipo de Private SaaS, que nos encargamos de ofrecer a OutZero y toda nuestra plataforma en entornos privados. En diferencia de la oferta pública a OutZero, que es OutZero.com. Permitimos instalar la nube de OutZero en otras nubes, pues básicamente tenemos posiciones abiertas a eso. Así que si quieren trabajar conmigo y con la maravillosa gente que me acompaña, me pueden hablar después o entrar a OutZero.com barra careers y aplicar a lo que más les guste. Bueno, pero vamos ahora a la charla en sí. La charla se llama Regex sin miedo, pero con respeto. Originalmente le había puesto Regex para todos porque es una charla introductoria. Así que vamos a empezar con lo básico de siempre. ¿Quién sabe qué es una expresión regular? Perfecto. Seguramente esta charla no va a ser para ustedes. Acá vamos a ir a lo más básico de expresiones regulares. Entender qué son, dónde usarlas, cómo usarlas. Una pequeña técnica para poder armar las expresiones regulares y entender leerlas. Y algunos cautions que tenemos que tener. Me pareció un tema interesante para hablar porque las expresiones regulares es una herramienta que está presente en todos lados, prácticamente. Casi todos los lenguajes de programación tienen soporte de algún lado con Regex. En el caso de Javascript es un soporte nativo, están integradas dentro del lenguaje. Las Regex son un valor más, como puede ser una función o un número, que las podemos asignar a variables, pasar las funciones, devolverlas, etc. Y hay otros lenguajes que las tienen como librería, a veces dentro de la Standard Library, digamos. Los editores de texto tienen soporte para expresiones regulares. Las herramientas de Unix, la gran mayoría también tienen soporte para expresiones regulares. Y muchas veces no... Hay como cierto misticismo, digamos, en las expresiones regulares. No veo que se hable mucho del tema. Incluso cuando estás laburando con alguien es como, oh, no, pará, podemos usar expresiones regulares. Como que hay cierto mito alrededor de la expresión regular. Y quizás tenga algo que ver con la experiencia. Esto es una expresión regular, se las presento para los que no la conocen. Esto también es una expresión regular, tiene un significado. Ahora vamos a tratar de entenderlo un poco. Esta es otra expresión regular, esta es otra. Y acá les dejo un cómic basado en una frase famosa que es, tenía un problema, quise usar expresiones regular. Ahora tengo dos problemas. Y además de la experiencia fea que tiene la expresión regular, lo más divertido de este ejemplo acá es que todas estas expresiones regulares hacen lo mismo. La primera la armé yo así, medio rápido, y después googleé lo que quise armar, que fue identificar un número de teléfono en Argentina. Y me encontré con todos estos resultados. Todas, en teoría, hacen lo mismo, que es identificar un número de teléfono y de por sí pareciera bastante distinta. Vamos a ver un poco, entonces, qué son las expresiones regulares. La definición que tenemos en la Mozilla Developer Network, el MDN para los amigos, es que son patrones usados para identificar combinaciones de caracteres en cadena de texto. Básicamente las expresiones regulares nos sirven para eso. Lo que escribimos nos va a permitir definir un patrón para encontrar un texto con determinadas características dentro de otro texto. Por ejemplo, una dirección de email, un teléfono, como es el caso que vamos a ver acá, una URL, etcétera. O incluso, si tenemos, no sé, yo un uso que hice fue, tenía un juego de tarjetas con tipo cartas que estaban hechas en Word, usando el formato este de Open Document que tiene Microsoft. Y armé una expresión regular que me permitió sacar toda esa información y pasarla a un JSON. Esos son ejemplos de cosas que se pueden hacer con expresiones regulares. Básicamente las vamos a usar para buscar texto. Buscamos un string y quiero saber si este string aparece en el texto en algún momento. Las vamos a usar para transformar texto, como es el caso que decía recién, tomar de este formato de pseudxml que usa Open Document y pasarla a JSON. Y para validar, por ejemplo, le pido al usuario que ingrese su dirección de correo electrónico y validar que efectivamente sea una dirección de correo electrónico. Desde ya, claro, igual lo voy a mencionar acá, no vayan a escribir su propia expresión regular para validar correos electrónicos. Buscan alguna armada o una librería que se dedique al tema porque es un clopo. Las syntaxes más populares son la de Poxys y la de Perl. Nosotros vamos a hablar de la de Perl. Esto es una meetup de Javascript, pero la gente de Perl fueron quizás los que más popularizaron el uso de expresiones regulares. Si quieren aprender post expresiones regulares, programen en Perl, porque ahí todo lo resolveremos casi con expresiones regulares. Y de hecho, el tutorial de expresiones regulares de la documentación oficial de Perl es un recurso muy copado para aprender expresiones regulares. Más allá de eso, la sintaxis que usa Javascript es la misma que usa Perl. Eso está en la especificación. Si ustedes van a Xmascript, buscan expresiones regulares, el primer párrafo dice, se usa la sintaxis de Perl 5. Pero esto es una mitad de Javascript, así que vamos al uso dentro de Javascript. En primer lugar, como les dije, las expresiones regulares en Javascript son first class citizens, quiere decir que son valores literales. Perdón, me habían dicho que no apunta a la pantalla, sino que marca acá. Son valores literales que los podemos asignar a una variable y lo podemos devolver como una función. Podemos tener una función que arme la expresión regular dependiendo algún parámetro. Y tenemos también un objeto, un constructor, digamos, para definir la expresión regular. Ambas son iguales. En realidad hice una pequeña modificación y no lo actualicé, pero las dos expresiones regulares definen lo mismo. Es lo mismo, digamos, definirla con el objeto o definirla como un literal. Tienen que tener cuidado cuando la definen como objeto de escapar las barras. Ahora vamos a ver un poco qué significa todo. Pero esas son las dos formas, digamos, de definir expresiones regulares en Javascript. Y las formas de usarlo son bastante simples. A partir de la propia expresión regular, que es un objeto, tiene métodos asociados a él. Tenemos ESSEC, que quizás es el más completo en todo lo que hace, porque vamos a ejecutar esto. A ver, tengo que tener cuidado de no copiar el resto del código. Vamos a la consola, vamos a correr un nodo acá. No definimos la expresión regular. Vamos a copiar esto. Y ahora sí, vamos con ESSEC. Como ven, ahí tiré esta expresión regular que, como les dije hoy, valida, bachea, perdón, contra un teléfono. En este caso, el EXEC me dice, me da toda la información casi que yo puedo obtener a partir de la expresión regular, que es el string que matcheó con la expresión regular, que en este caso es el teléfono. Uy, en este caso es el teléfono que tenemos ahí. Cada uno de los, vieron que yo usé paréntesis en la expresión regular. Eso ahora lo vamos a ver un poco más, pero me permite definir grupos y esos grupos me los extrae aparte. Entonces, yo puedo identificar cada uno de esos grupos y me los devuelve acá como miembro de ese array. Una propiedad index que me dice en qué momento empieza la expresión regular, que es en el carácter 20 del string, que sería acá. Si yo hago un slice a ese string en la posición 20, me va a cortar el teléfono en este caso. Y el input de la expresión contra el que lo corrimos. Esto es bastante costoso usarlo. Si queremos simplemente validar una expresión regular, usamos test. Esto lo único que me va a devolver es true o false. Si se encontró una cadena que machee contra esa expresión regular, esto va a devolver true en este caso. Si yo quiero que solo valide un número de teléfono, se lo tengo que indicar dentro de la expresión regular. Quiero que la expresión regular comience así y termine así. En este caso, yo solamente validé un número de teléfono en cualquier lugar del string. Y después, también los strings tienen métodos que actúan sobre expresiones regulares. Test match es muy parecido a exec. De hecho, creo que devuelve exactamente lo mismo que veíamos en exec. Search me devuelve en qué posición se machee la expresión regular. Esto va a devolver 20. ¿Se acuerdan que es una de las cosas que devuelve exec? Que es el índice desde donde se machee la expresión regular. Replace, que me permite transformar. Como se acuerdan que era uno de los usos que habíamos dicho. En este caso, ahora vamos a ver un ejemplo que integra un poco todo esto. Que es donde veas el número de teléfono o lo que machee con la expresión regular. Reemplazamelo por una cadena de asteriscos, en este caso. Split, que me permite dividir la cadena en base a macheos que haga la expresión regular. Tanto replace como split también te aceptan una cadena de texto fija. Por ejemplo, si yo quiero separar por comas, no voy a hacer una expresión regular que machee una coma. Básicamente es barra, coma, barra. Simplemente poniendo la coma como un string, ya me lo va a dividir en ese sentido. Me vuelve un string. Y además dentro de HTML también podemos usar como validación, digamos, con el atributo pattern. Podemos usar una expresión regular para validar el input. En este caso vamos a validar que ese input sea un número de teléfono. Vamos a ver ahora cómo construir una expresión regular. Acá podemos usar muchas técnicas. Yo la que suelo usar es la de construir, depende de la complejidad de la expresión regular. O un automata finito, que para el que no lo sabe qué es, ahora los voy a mostrar uno rápido. O la forma más intuitiva, por así decirlo, es a partir de un string. Ejemplo, ese es mi teléfono. Es el teléfono real, así que no sé si está bueno que salga en video. Pero bueno, si quieren mandarme spam, lo pueden hacer. Lo voy a tapar. Dale. Igual están todos los ejemplos, pero bueno. Bien, vamos a comenzar. Entonces yo quiero machear el número de teléfono. En principio lo que puedo hacer es meter ese mismo string entre dos barras. Ya está. Eso es una expresión regular que maché un teléfono. Y ahora ven que el más lo tengo escapado, ¿no? Tengo una barrita ahí. Y acá empieza la primer trampita de las expresiones regulares. Los caracteres que no significan nada en la expresión regular, que son la mayoría de los alfanuméricos, A, B, C, D, hasta Z y los números, yo los puedo simplemente poner en la expresión regular y es literal. Esta expresión regular, ¿qué va a hacer? Va a buscar, vamos a obviar el más por un momento, pero va a buscar un 5, seguido de un 4, seguido de un espacio, seguido de un 9, seguido de un espacio, seguido de un 1, seguido de un espacio, seguido de un 6, etc. Uno después del otro. Tenemos formas de hacer que la expresión regular vuelva para atrás o vaya para adelante, nos vamos a obviar por el momento de eso, está fuera del scope de esta charla. Y el más tiene un significado especial en la expresión regular, que es repetición. Normalmente el más, si yo lo pusiese después del 5, por ejemplo, 5 más, lo que va a hacer es, tiene que haber por lo menos un 5 o más. Eso significa el más. Por lo menos una vez o más. Como tiene un significado especial y yo quiero que dentro de la expresión regular sea tomado como literal, usamos la barra. Y lo mismo ocurre al revés. Si el signo no tiene un significado especial, como son los alfanuméricos, la barra hace que hagan algo especial, como vamos a ver ahora. Entonces arranquemos por el 54. El código de país normalmente tiene dos dígitos. Es el más, que a veces se lo pone, a veces no, a veces se reemplaza por un cero. Vamos a suponer en este caso que usamos el más o no. Entonces usamos, además del carácter más, con la barra para que me lo tomen como literal, usamos el signo de interrogación, que significa, así como el más solo significaba uno o más veces, el signo de interrogación significa puede estar o no puede estar una vez. Entonces, el más como opcional y el barra de significa un dígito de cero a nueve. Que de nuevo, si yo pongo la de sola sin la barra, significaría una de, que espera sí o sí una de. Y el dos entre corchetes es la cantidad de veces que puede aparecer. Entonces, en este caso, ese grupo que tengo ahí va a matchear un más, que podría no estar, seguido de dos dígitos. Y solo dos dígitos. Si hay más dígitos, no va a matchear. Esa parte estoy hablando, ¿no? Si hay más dígitos, no va a matchear. Si no hay dígitos, tampoco va a matchear. El más puede estar o no. Continuemos. Después venimos con el espacio, que también puede estar o no. Ahí podríamos dejar el espacio solo con el signo de interrogación. Yo, en este caso, usé otro de los comandos especiales de la expresión regular, que es el backslash S, que matchea contra cualquier tipo de espacio. Incluye tabs y no me acuerdo qué otro más. Entonces, el espacio puede estar o no estar, pues yo podría pegar el número. Y hasta ahí lo que voy a matchear es el más 54 y el espacio. Después el otro, hasta ahora tiene que ser sí o sí, 9, 11, 6, 6, 7, 8, 6, 7, 8. Ta, 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 la brilla de luces, Susana Giveres. El 9, el 9, de nuevo, puede estar o no estar. Podemos hacer cosas más complejas que esto. Yo, si quiero validar que si usé el 15, no usé el 15, etcétera, no nos vamos a meter ahí. La idea es tener una idea más simple de cómo funciona la expresión regular. Entonces, el 9 puede estar o no estar. No hay mucha ciencia ahí, es más de lo que ya vimos. Lo mismo ocurre con el espacio. Y ahora el 11. Yo acá hice un pequeño cambio, que en vez de usar el barra D, usé corchetes y adentro puse 0, guión 9. Eso es lo que está diciendo. Los corchetes me permiten generar clases. Todo lo que está dentro de corchetes es al menos uno de los que está dentro. Y el guión me permite definir rangos. Funciona para números y funciona para letras. Si yo pongo A, guión Z, también me va a tomar todas las letras, según el case que tienen. Y la repetición, ahora le puse de 2 a 4. Quiere decir que por lo menos tiene que haber 2 y como mucho tiene que haber 4. Esta expresión regular, yo la, me olvidé aclarar eso, yo la armé en base a la descripción que hay en Wikipedia sobre los números telefónicos argentina. Normalmente, si lo van a hacer, básense en un spec un poco más formal, o por lo menos el source, saca Wikipedia eso. Pero creo que es más o menos correcto con lo que entiendo. Y también macheamos eso, ahí tenemos la característica. Y nos queda el número último, que de nuevo agregó el espacio, que puede estar o no estar. Y el 8 y dígitos, digamos, hasta 8. En definitiva, la técnica esta es basada en una expresión regular, se forma por una sucesión de reglas que determinan paso a paso lo que se busca en un texto. Si yo, al revés, en vez de ir construyendo la expresión regular, quiero leer lo que es la expresión regular, si volvemos al primer slide, que teníamos la expresión regular desde cero, arranquemos de izquierda a derecha, paso a paso, leyendo lo que va ocurriendo. En este caso, vamos, el más, como está escapado, sabemos que es un literal, con un signo de interrogación, quiere decir que el más puede estar o no estar. Después, una d, que acá es al revés que el más, sabemos que la d es un carácter, entonces la barra está haciendo que haga algo especial. En este caso, son dígitos, que acá solo les recomiendo que vayan a la, no lo tengo abierto en los tabs, pero si ponen MDN-REGX, tienen un artículo muy completo que hay en la MDN sobre REGX. Bueno, no era este, es el guide en realidad. Bueno, vamos a poner guide. De cualquier forma, tienen los, tienen estas, en el, en el, en el, en los slides está la, las URL. Acá tienen un artículo muy completo sobre expresiones regulares y pueden buscar que, 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 que son cada, cada dígito. Pueden buscar, si quieren matchar caracteres, dígitos, etcétera. En este caso, yo haría una búsqueda por backlash d, digamos, para entender qué hace esa d. Seguimos con el espacio, seguimos con el 9, así. Pero paso, paso a paso. Como les dije, la expresión regular se puede, este, se puede representar como un autómata de estado finito. Ahora vamos a ver una herramienta que ya lo, que ya lo, lo genera desde, desde cero. Para lo que él no sepa qué es un autómata de estado finito, es básicamente, es un modelo matemático, digamos. Pero, para lo que importa, es un diagrama que nos permite entender, este, nos permite setear estados. Y en base a inputs que tenemos, cambiar de estado. En este caso, la expresión regular va a empezar a leer. Si yo le paso un string, la expresión regular, en este caso, acá, cometí un error, que fue agregar las barras cuando lo, cuando lo generé. En este caso, va a empezar a leer al momento que entrega una barra. Una vez que hay una barra, va a esperar un más. Una vez que hay un más, va a ir hasta el dígito, que fíjense que tiene un loop acá. Quiere decir que, si viene otro dígito, va a volver a esperar un dígito hasta dos veces y va a pasar al siguiente estado, que es una S, etc. Vamos a la demo, para ver un poco cómo lo podemos usar. Acá hice un super formulario pensado para una radio FM, de esas que nos permiten mandar mensajitos de texto. Y yo no quiero mostrar un número de teléfono, porque no quiero que se expongan los números de teléfono. Entonces, en vez de poner el número de teléfono, pero a la vez quiero identificarlos, ¿no? Entonces, en vez de el número de teléfono, te voy a mostrar de dónde es tu número de teléfono. Y si vos tratás de poner un número de teléfono, te lo voy a censurar. Entonces, primero, este, usando el, acá tengo el código, no quiero ir y venir con el código, así que lo voy a mostrar después. Pero, usando el input pattern que vimos hoy, yo puedo validar que acá pongo un número de teléfono. Si pongo cualquier cosa, me van a decir, please match the requested format. Si esto lo hacen en serio, pongan algún mensaje de qué es el requested format. Pero bueno, acá sabemos que es un teléfono. Entonces, vamos a poner de nuevo más 549, 11, 6, 6, 7, 8, 6, 7, 9. Ta, 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 ta. Hola a todos. Y ahí me dice, desde Buenos Aires, hola a todos. Y vamos a poner ahora más 549. En vez de Buenos Aires vamos a usar la característica de Chaco. 3, 6, 2, 6, 1, 2, 3, 7, 9. Hola. Desde Chaco escribieron hola. Y vamos a poner uno más. Más 549, 379. Hola, llámenme al, y yo acá vamos a poner el número de teléfono también. Y desde Corrientes me quisieron mandar el número de teléfono y le puse asterisco. Por ejemplo, hubieron Mercado Libre que no te deja poner mails o creo, antes no te dejan, o sea, ahora cómo estará. Esto obviamente lo estoy haciendo todo desde el frontend, lo haríamos en el backend en este caso, porque si no, inspecciono el código y voy a ver el teléfono. Bueno, pero es un ejemplo. Vamos a ver un poco cómo está implementado esto rápido. Opa. Bueno, usé React para hacerlo rápido, pero no nos detengamos en ese detalle. Entonces, el input pattern, ponemos la expresión regular, tal cual la que vimos hoy para el caso del teléfono. Una modificación que le haría esto es este carácter, que implica que tiene que comenzar de esa forma la expresión regular. O sea, no va a empezar a machear si el string que yo le pasé ya no empieza con un más 54. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esto me permitiría en el input que teníamos recién, me permitiría poner hola a todos y el número de teléfono. Y yo solo quiero el número de teléfono. Y quiero que no pongas nada más después del número de teléfono. Entonces, le ponemos un pesos acá. Obviamente hay un montón de modificadores. De nuevo, esto es una introducción de cómo irlas leyendo y cómo poder construirlas. Lo dejo para tarea de la casa que investigue en el resto de los modificadores. Después, para el teléfono, básicamente cada mensaje, yo estoy guardando el autor, que es el número de teléfono, y el mensaje en sí. Hice una función que me permite obtener la provincia desde el autor. Ahora vamos a ver cómo funciona eso. Y usando replace, pasando la expresión regular de teléfono, que la estoy trayendo en la misma librería, lo reemplazo por la cadena de esteriscos. Eso es así de sencillo, digamos. Para el caso de, acá tengo la expresión regular definida, la estoy exportando. Y el getProvince, básicamente lo que hace es ejecutar la expresión regular para obtener los datos que vimos acá. Y yo sé que en el working group 4, perdón, en el cuarto grupo, que son los paréntesis, todo lo que yo obtengo como paréntesis, el exec me lo va a devolver como un elemento adicional del array. Si yo no hubiese puesto los grupos, lo único que obtendría es el string que machó. Entonces, en la posición 4, tengo la característica. Entonces, ejecuto el rex, me quedo con la posición 4, o la 3, depende de dónde empecemos a contar. Y acá lo hice muy burdamente, si es 11, sos de Buenos Aires, si es 3, 2, sos de Chaco, si es 3, 7, 9, sos de Corrientes. Y tarea para la casa, agregar el resto de las provincias y exportar esta librería hecha nada más de plata. Y devolvemos la provincia. Así que, a ver, creo que, creo que eso fue los dos usos que hice. Entonces, acá vimos cómo transformar, vimos cómo validar y vimos cómo buscarlo. Bien. Fin del ejemplo. Y vamos a nombrar el uso de fuera de Javascript, porque lo interesante de expresiones regulares es que, como decía hoy, casi todos los lenguajes de programación la tienen. Herramientas de Unix también la tienen. Yo puedo, en este caso, busco números de teléfono en un texto, usando la herramienta grep. Esto funciona en grep GNU. El grep que viene con OS X no me permite machear de esta forma. No sé por qué, porque según el manual debería hacer lo mismo, el menos P, pero no lo investigué mucho. En Linux va a funcionar tal cual. Me va a traer las líneas donde hay un número de teléfono dentro de un texto. Esto lo podemos usar para analizar, no sé, para analizar logs o buscar algún patrón particular en texto. Los editores de texto, en este caso lo muestro con Visual Studio Code. Si venimos acá, podemos activar el uso de expresiones regulares y escribimos y buscamos texto basándonos en expresiones regulares en vez de strings específicos. Atom y Sublime tienen, creo que es casi igual, buscar el search y activar la opción de expresiones regulares. Y como dije, prácticamente todos los lenguajes actuales tienen algún tipo de soporte de rex. La gran mayoría usa la sintaxis de Perl. Estoy casi seguro de que PHP lo hace y Java también. Y si no están integrados dentro del lenguaje, hay alguna librería, normalmente, en la librería estándar que tiene soporte para rex. Así que es una herramienta que está en todos lados y aprenderla, creo que está bueno, porque la podemos usar en todos lados. Pero cuidado, es como decía hoy, no hay que tenerle miedo a las expresiones regulares, pero sí respeto. En primer lugar, puede ser complicado hacer una rex que sea exacta. Por ejemplo, pensemos una rex para detectar direcciones de correo. Hace poco me enteré, salió un artículo que se llama No valíe los correos electrónicos con rex. Porque, ¿qué pasa? Yo, si aplico la misma técnica que apliqué hoy, de ir desde un string específico, tesis.gmail.com. Y digo, bueno, todos los caracteres alfanuméricos, un arroba y todos los caracteres alfanuméricos después. Ah, no, pero me estoy olvidando el .com. Pero también me estoy olvidando el .com.ar o todos los subdominios que pueda haber. Me estoy olvidando, los correos pueden tener un más, pueden tener puntos. Que el punto no es un correo distinto, el más tampoco. Hay muchas reglas, es fácil joderla, digamos, usando expresiones regulares. No son gratis, y esto es muy importante. Las expresiones regulares, normalmente, hay motores más o menos inteligentes, pero normalmente van de la misma forma que los fuimos analizando hoy, carácter por carácter. En Node.js eso significa que nos va a bloquear el event loop. Así que, ojo con el tipo de expresión regular. Acá tenemos un ejemplo, sacado de esa página, pueden ver ejemplos de esto. Y vamos a ejecutar, de hecho, esta expresión regular. Que lo que hace es, tiene un grupo que tiene una repetición adentro y a la vez el grupo se puede repetir. Esto, si nosotros lo explotamos a una máquina de estado finito como la que vimos hoy, tenemos un montón de estados iniciales y un montón de casos por donde... Tiene que mantener mucho estado, digamos, el motor de expresiones regulares para machear esto. Y fíjense, vamos a ver lo que pasa con esto. Vamos a ir a Node y vamos a... Vamos a hacer acá y vamos a hacer un exec. Opa. No me va a decir que está perfecto, exec. Entonces, vamos con a, 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 b. Bárbaro, funcionó. Vamos a mandarlo a producción. Después viene otro y me pone más a. Bueno, mantuvo bien. Pongamos más a. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Bueno, si esto lo estamos corriendo en el contexto de una request HTTP, ya jodimos todas las métricas que tengamos. Así que, nada, tiene cuánto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve caracteres. Siete si no contamos las barras. Y ya no sé si hasta algún día va a volver a la vida. Si nosotros a nuestro cliente le damos, a una posibilidad de búsqueda con expresiones regulares, tenemos que aplicar algún tipo de expresiones regulares para pintar que no... Claro. Sí, o lo mismo si vos estás validando con expresiones regulares, te pueden hacer un ataque de este estilo de el chabón pensar, ah, pará, para validar esto debe estar haciendo un grupo adentro de un grupo, así que le voy a mandar esto. Hay que validarlo. De hecho, si lo que vi muchas veces que ocurre es, hay expresiones regulares más simples para descartar rápido, en el caso de un correo electrónico, lo primero que te chequeo es que hay un arroba. Te hago una expresión regular que lo único que busque es un arroba. Ni siquiera necesito una expresión regular, es buscar un arroba. Si no hay un arroba, ya está, no te voy a ejecutar la expresión regular, pues ya sé que no hay. Y a partir de ahí irlo complejizando, digamos, como para evitar este tipo de cosas que siguen muertos. Si esto lo hubiésemos hecho en Chrome, matábamos la pestaña también. Así que nada, ahí vamos a dejarlo ahí, quizás algún día vuelva. Acá le dejo algunos recursos. Esto no lo subí todavía, pero va a estar en tesisgithub.io barra rex. Después lo tuiteo. Acá dejo algunos recursos. El tutorial de expresiones regulares de Perl, que fue de donde yo aprendí expresiones regulares en su momento. Hay uno básico y otro avanzado. Están los dos muy buenos. RegularExpressionInfo es una página que recopila todo lo que existe sobre expresiones regulares. Hay de todo, desde tutoriales hasta artículos, más en detalle sobre ciertas cosas de expresiones regulares. regs101, que la voy a mostrar acá, porque me gustó mucho. Que es la misma expresión regular. Yo puedo probar texto. Y acá me pone como una explicación en criollo, digamos, de qué hace esa expresión regular. Y podemos ir leyendo. Así que está bueno, digamos, para armar la expresión regular y también para saber, entender más rápido, digamos, qué hace una expresión regular específica. Y la otra es DebugEx, que es de donde saqué el automata que había mostrado hoy. Yo al escribir la expresión regular acá, ven que me va dibujando el automata que machea esa expresión regular. Tiene otro montón de features como permitir añadir unit tests para testear la expresión regular. Muy importante. Si están usando expresiones regulares, testéenlas. Y bueno, podemos poner un texto también para validar la expresión regular. Bueno, eso es todo. Espero que ahora quieran usar expresiones regulares en todos lados. O no. Pero bueno, espero que les haya servido la charla. Y nada, ya llegaron las pizzas. Así que vamos a por ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!